¡Valiente esfuerzo, pero nunca tuviste oportunidad! No soy una reina, o un monstruo. ¡Soy el tier 1 del momento! Ningún soporte nórdico podrá cambiar eso. ¡Papá, dame soporte! El tier 1 está muy potente. ¡Tu puta madre te voy a dar soporte! Bueno, está bien, te doy ese soporte. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dime de qué dijiste que eras Dios. ¡Yo soy el Dios! ¡El Dios del Humo! ¡Te doy eso! ¡Oh, Dios del Humo! ¡ auditador de la fase concretizada! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué onda gente! ¿Cómo están? Yo soy Nico. Y bien, hoy vamos a hablar del deck nórdico. ¿Por qué? Resulta que ayer Konami subió una notificación dentro del juego que modificó el texto de la carta de Thor. No es la gran cosa, realmente cambian algunas palabras, sigue siendo lo mismo. No es que tenga un cambio significativo, pero llama mucho la atención que Konami, bueno, le esté dando importancia a este arquetipo. Así que bueno, así como pasó con la pre-banlist que tuvieron los necros, que al final, un par de cajas después, salieron los necros. Se podría especular que tal vez en un par de meses, o en un par de cajas mejor dicho, tengamos a los nórdicos. No te lo estoy asegurando, pero por si las dudas, vamos a ver en este video, a modo de información, para que te informes papá. Para que sepas antes que nadie, el poder divino de los dioses que puede llegar a venir a Duel Links. Voy a hacer un análisis, para ver si el deck con este soporte, dentro de Duel Links, podría llegar a ser meta. Así que, sin más nada que agregar, comencemos. Bien, empecemos el video, no hablando de las cartas, sino que hablando de los tapetes. No todos saben que hay dos tapetes secretos de los nórdicos. Y bueno, qué mejor momento para hablar de estos tapetes, que en un video de los nórdicos, ¿no? No solo tapetes, sino que fundas también, de la cabra negra, de la cabra blanca. Papá, si los invocas 20 veces, en un mismo duelo, te dan sus fundas y te dan sus tapetes. Eh, ¿cómo haces esto? Bueno, te voy a dejar un video acá arriba, no es mío, es del Cenoblur. De hecho, es como yo, conocí al Cenoblur hace dos años. Bueno, hice un video de cómo invocar 20 veces, en un mismo duelo, a las cabras. Si no tienen los tapetes y les interesa, les dejé el video acá arriba, para que luego vayan. Y si van, déjenle un comentario ahí, que vienen de parte mía, que me hace ilusión. Bueno, no sé si va a haber esto, pero yo le mando al Cenoblur un abrazo enorme y un saludo desde Uruguay. Hola Cenoblur, te mando un abrazo enorme desde Uruguay. ¿Qué tal, NicoX? ¿Cómo andamos? Un abrazo también para ti. Saluditos, saluditos. Ahora sí, empecemos a ver todo el soporte que le faltan a los nórdicos dentro de Don Link. Y para no perder la costumbre, voy a decir una carta yo y otra carta el Nicotron 2000. Reliquia nórdica. Ixm, no sé qué carajo. Bien, esta carta es un buscador y a la vez es un acelerador de deck. Iniciador de combos, el que pone la pichula sobre la mesa. Cuando activas esta carta, puedes traer un monstruo nórdico desde tu deck e invocarlo de modo especial en el campo. Pero, mientras que ese monstruo esté en el campo, no vas a poder traer monstruos desde tu deck extra, excepto monstruos dioses, Loki, Thor y Odín. Solo puedes traer esos tres, me parece perfecto. Y luego, tiene el efecto que si está en el cementerio, podés desterrarla, agregar un monstruo nórdico a tu mano y luego barajar una carta desde tu mano a tu deck. Es una muy buena adición para el deck que seguramente los lleve un pasito más al nivel competitivo. Hola putitas. Bueno, me toca presentar. Ibaldi el gordito que te rompe el culito. Carta mamadísima. Monstruo de nivel 4. Si controlas un monstruo nórdico o dios, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano así bien locochón. Además, si esta carta es invocada de modo especial o de modo normal, puedes agregar a tu mano una carta de magia o de trampa reliquia nórdica desde tu deck a tu mano. Esta carta también es un buscador así bien rico que te puedes buscar toda la colección de cartas mágicas y trampas. No tengo ganas de mostrarles pero algunas están muy buenas. Sin dudas esta carta es un excelente aporte para el deck nórdico que aumentaría su nivel de competitividad un 300%. La luz nórdica divina como tu prima. Bueno, esta carta es una carta mágica de campo. No es la gran cosa. Solamente protege a todos tus monstruos nórdicos de ser destruidos por batalla. Pero cuando sale del campo, se lleva consigo todos los monstruos nórdicos. Te los destruye. O sea, si no son míos, no son de nadie. Y es como tu novia tóxica. No aporta papá, no aporta. El escudo del Capitán América pero recheto. Carta de trampa continua. Carta mamadísima. Si controlas un monstruo o dios en tu campo, le puedes meter un taponcito en el culo a tu oponente para que ya no tire más efectos. Todas las cartas boca arriba en el momento que actives este efecto se verán negadas hasta el final del turno incluso si esta carta dejase el campo. También puedes seleccionar un monstruo o dios en tu cementerio y traerlo de modo especial al campo. Cuidado con este efecto. Recuerden que antes de traer cualquier carta del extra deck desde tu cementerio al campo primero, debió haber sido traída de la forma que te pide la carta. En este caso sería que primero la traigas por sincronía antes de traerla desde el cementerio. Esta carta es muy buena y gracias a que puede ser buscada con esta carta. No es necesario tener más de una copia. Luego tenemos el jabalí dorado que se parece al de Crash Bandicoot 1. Tiene varios efectos. El primero, esta carta puede ser utilizada como cualquier tuner para atraer cualquier dios nórdico. ¿Por qué dice esto? Bueno, Odín necesita una carta nórdica ascendiente. Thor te pide un nórdico bestia. Y Loki te pide una vankiria nórdica. El Loki no es ningún boludo, necesita waifus. Waifus, para que venga necesita waifus, papá. Con esta carta no necesitas ningún tuner específico, lo cual hace que este deck sea mucho más fácil. Solamente con este texto ya está a 3 en cualquier deck nórdico. Cuando esta carta es invocada ya sea de modo normal o de modo especial, puedes elegir entre estos dos efectos. Invocar un monstruo nórdico desde tu mano a tu campo. O puedes agarrar un monstruo nórdico en tu cementerio y agregarlo a tu mano. Solamente puedes activar uno de estos dos efectos por turno y solamente una vez por turno. Bien, como les dije, esta carta es brutal, tremenda. Una muy buena edición para que los nórdicos sean un deck competitivo. Papá, con esta carta respeto más. Solo quedaría hablar de 3 cartas nórdicas. Sin embargo en este momento es imposible que salgan dentro de Duel Links y ahora veremos el porqué. La primera es este lobo de guerra todo mamadísimo y sensualón. Su arte es precioso y huele a limón. El problema es que solo puede ser invocado durante la main pase 2. Al menos que saquen la main pase 2 dentro de Duel Links esta carta no la pondrán. Excepto que Konami decida adaptarla y sacar una especie de errata para esta carta y así invocarlo durante la main pase 1. La segunda carta sería esta valquiría super hermosa y ricolina. Pero como podrás observar, no es una carta que se vea igual a las demás cartas de Duel Links. Es porque esta carta es una carta Link. Las cartas Link vendrán el año que viene junto con la llegada del mundo de Yujiro Brains. Así que no tiene sentido ver esta carta ahora. Y si se preguntan que son las cartas Link y como funcionan sepan que más llegada la fecha Nico les hará un easy tutorial para mancos de que son las Link y como funcionan. La última carta sería esta pero tiene un problema. Sus efectos mencionan las cartas Links. Por lo tanto esta carta aún no puede salir dentro del juego ya que no hay Links dentro del juego y esa mecánica seguramente la adaptará Konami el año que viene. Bueno hasta aquí mi aporte. Adiós putitas. Bien, con todo esto que hemos visto y la verdad me gusta, me gusta muchísimo. Yo personalmente lo puedo ver a los nórdicos en un tier 3. Estas cartas ofrecen buscadores tanto para monstruos como para las cartas mágicas y trampas. Alguna es más buena que otra, sí. Pero entre las cartas mágicas y trampas tenemos negadores y cartas que los hacen inmunes. Realmente son buenas cartas a considerar. Combo y te meto un dios nórdico que te manda para tu casa. Aparte los dioses nórdicos son camionazos que vale la pena traer. Sobre todo Odín que realmente está potente y te puede dar una trompada que tranquilamente él solo te hace 1TK. Va a quedar bastante bueno, bastante jugable, pero no va a ser una locura. Tampoco se me exciten porque bueno, ya saben, el poder de este deck está a la altura de un tier 3 bastante competitivo. Y bueno gente, hasta acá el video. Esto fue todo el soporte que Konami tiene para darle a este deck. Que sepan que si llegaron hasta acá, que los quiero mucho, realmente hacen que tantas horas de edición valgan la pena. Y bueno, seguiré sacando videos random para sobrevivir a la sequía de videos de la Copa KC. Sin más nada que agregar, un abrazo enorme, cuídense, cuiden sus gemas y hasta pronto. ¡Gracias!